La agencia detectó 400 muertes más de lo que considera habitual, de media en los días que duró la ola de calor que registró el país, especialmente en su mitad sur, el pasado agosto lo que supone un 5,4% de aumento, así lo indicaron este miércoles fuente de los servicios de salud galos. Este exceso de mortalidad, que comprende todo tipo de causas, afectó sobre todo a las personas mayores de 75 años. De acuerdo a un informe elaborado por Santé Publique France, la agencia estatal encargada de la vigilancia en asuntos sanitarios, la cifra de sobremortalidad no se refiere al conjunto del país, sino a los 52 departamentos de un total de 101 en la Francia metropolitana que se vieron afectados por la ola de calor que se extendió entre el 11 y el 26 de agosto pasado. Esos territorios acumulan un 46,3% de la población francesa y de entre ellos, 19 estuvieron en alerta roja por el calor, el nivel más alto de riesgo meteorológico. El calor es un riesgo para la salud, incluso fuera de los periodos de olas de calor y es necesario poner en marcha medidas de gestión y prevención para reducir el impacto del mismo en la población, recalcó la Agencia Nacional de Sanidad Francesa. Este fue un informe para 11 Noticias.